Bien, hoy vamos a hablar de unos conceptos que es natural, artificial y ecológico. ¿Qué es natural? Es aquello que nos da un beneficio, pero no tiene efectos secundarios. Todo aquello de alimento, toda aquella técnica, todo aquello que beneficia a nuestro ser, a nuestro organismo, incluso a nuestra psique, a nuestra alma, que nos beneficia y que no tiene efectos secundarios, eso es natural. ¿Qué es artificial? Lo contrario. Todo aquello que beneficie o no beneficie a nuestro cuerpo, si tiene efectos secundarios. Porque puede ser que una cosa hoy me beneficie, pero sin efectos secundarios, me tendré que pagar. Bien, pero antes de seguir hablando de lo que es natural y artificial, vamos a hablar de qué es ecológico. Eco, eco es resonancia, aquello que resuena. Lógico, la lógica es la resonancia. Aquello que está en armonía con el medio, donde se encuentra, que tiene una resonancia armónica, eso es ecológico. Un alimento que está cultivado de tal forma que su mismo cultivo beneficia al medio donde se cultiva, es ecológico. Bueno, aquel cultivo que lesiona el medio donde se cultiva, diríamos, no es ecológico. Bueno, no voy a ponerme ahora a determinar exactamente lo que es ecológico. Todos tenemos una idea más o menos aceptada. Bien, digamos esto, ahora vamos a hablar de las cosas ecológicas. Imaginemos unas alubias rojas cultivadas ecológicamente, un racimo de uvas cultivado ecológicamente, unos pistachos. Estos son alimentos que se comportan en el cuerpo produciendo calor. Así que están cultivados ecológicamente. Se los damos a una persona que presenta frío, un cuadro de frío, un cuadro sindrómico de frío, está encogido, un día en frío y le sientan fabuloso. Por lo tanto, estos alimentos son naturales para una persona con un cuadro sindrómico de frío. Ahora bien, estos son los alimentos, por los ejemplos que estoy poniendo, de unas alubias rojas, un racimo de uvas, unos pistachos, unos piñones, incluso las nueces, cultivadas ecológicamente. Si las damos a una persona que presenta un cuadro sindrómico de calor y le van a sentar mal, le van a dar efectos secundarios. Luego, para esa persona no son naturales. Serán cultivados ecológicamente, sí, pero no naturales. Es decir, le sientan mal. Voy a poner un ejemplo contrario. Contrario, por ejemplo, la berza, la berza normal es fría. Así como las coles de Bruselas son calientes, la berza normal es fría, la soja, los cacahuetes, la pera, el pepino, son alimentos más bien fríos. Vamos a imaginar estos alimentos cultivados ecológicamente. Se los damos a una persona con un cuadro de calor, maravilloso, son naturales. Se los damos a una persona con un cuadro de frío y le van a lesionar. Luego son artificiales. Así que quiero que comprendamos un poco más lo de qué es natural, qué es artificial. Todo el mundo habla continuamente, esto es natural, esto es artificial, pero ¿para quién? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Así que, por un lado, ¿qué es ecológico? Lo que está ya en armonía con el medio donde se produce. ¿Qué es natural? Esto siempre hay que tener una consideración individual. Todo el alimento ecológico no es natural para todo el mundo. Por lo tanto, reflexionemos de forma importante sobre cuál es mi estado sindrómico, cómo está mi organismo. Por lo tanto, nada hay que ser natural, nada hay que ser artificial de forma general. Por dar una pequeña aclaración más, supongamos que te ha picado una víbora. Te va a dar un shock anafiláctico. Un corticoide, no te va a dar más remedio. Un corticoide urgente. Digamos que para ti en ese momento el corticoide te va a salvar la vida. Pero como el corticoide es artificial, pues tendrás que pagar con un pequeño agotamiento de tu cuerpo. ¿Vale? Pero podríamos decir que como no tienes otro remedio, porque si no te vas a morir por un shock anafiláctico, en ese momento el corticoide sea lo más, entre comillas, natural para ti. Es decir, quiero decir con esto, tampoco hay, o es una cosa o es otra, hay niveles. Podríamos decir, un elemento es en un nivel del 1 al 10 más natural o menos natural, más artificial o menos artificial. Por eso, cuando queramos comprender lo que es natural y artificial, hay que verlo dentro de un contexto, de unas circunstancias. No puede ser algo rígido, estructurado y para todo el mundo igual. Somos seres diferentes, cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia naturaleza, nuestro arte personal. Y en cada momento de nuestra vida hay circunstancias evolutivas diferentes. Y eso tenemos que comprenderlo desde el punto de vista de alimentación síndrómica, TNDR, desde el punto de vista de cualquier técnica práctica que utilicemos en esta vida del día a día. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.